El venir acá a Casteri significó reencontrarme con la familia y las familias ha tenido distintas significaciones, a veces los hijos por ahí no entienden del todo la cuestión de la discapacidad del padre y más cuando ven que el padre logra superar determinadas vallas entonces medio como que se termina pensando ah pero al final no era para tanto en algunos casos en otros hay un entendimiento pleno cada hijo es una persona aparte y obviamente yo los amo a mis hijos a mis nietos tengo siete hijos y tengo una docena de nietos y eso está en permanente movilidad ¿por qué? porque cada cual sigue viviendo yo sigo viviendo y hay momentos y momentos y no condeno nada pero yo estoy feliz donde estoy